Acostumbrado a decir Te quiero con una sonrisa Acostumbrado a regalarte Con los ojos una flor Ya no te he vuelto a decir Te quiero Ya nunca más te regalé Una flor Mal acostumbré no decir Te quiero A viva voz Aquellas cosas Que hace algunos años Nos hacían reír Están tomando forma de recuerdo Y nos hacen llorar Ya no hemos vuelto a caminar De la mar Por la plaga hasta que muera El sol Mala acostumbré no escribir en la arena Tú y yo Aventurera ya se acaba el tiempo Para aventurar Aventurera que no tenga Cada cosa su lugar Aventureros de la madrugada Vamos a juntar Amaneceres en finando besos Hasta emborrachar Nos amaremos tanto que el amor Va estar seroso de nosotros Amaremos moreros hasta que la luna Vayan a naufragar Hasta que el día nos recuerde Todo lo que hay que olvidar Nos amaremos tanto que el amor Va estar seroso de nosotros Arriba esta noche Arriba el que no baile en su casa El que no bebe se va a la nieve Vamos, vamos Acostumbrado a suponer Que tú ya me conoces bien He postergado nuevamente un beso Solo por querer Y un sentimiento no puede morirse Que se conquista una sola vez Mala acostumbré que no entiendo Y no lo puedas comprender Aventurera con una mirada De complicidad Aventurera puedes darle fuerzas Para continuar Aventureros de la madrugada Vamos a estallar En un millón de nuevas aventuras En la oscuridad Nos amaremos tanto que el amor Va estar seroso de nosotros Aventureras que no tenga cada cosa su lugar Nos amaremos tanto que el amor Va estar seroso de nosotros De nosotros Aventureras que no tenga cada cosa su lugar Amo, cajeras Amo, cajeras Yeah, yeah, yeah Esta vez no se escucha el grito de ellas Nos amaremos tanto que el amor Baita al brazo de los otros De los otros A lo mejor se acabe el tiempo para aventurar Aventureras que nos tengan cada cosa a su lugar Nos amaremos tanto que el amor Baita al brazo de los otros Y con las marinos bien arriba todos En sus casas bailando, en sus casas haciendo palmas Porque seguimos bailando en esta noche Noche de sábado Junto a la banda más grande de Córdoba, La Barra En tu casa, con vos Saludamos gente de todo el país Y a seguir bailando Vamos arriba esta noche carajo Por su amor Has hecho cosas que jamás harías por mi Darles las mismas que de donde hice por ti Ya no tomas y no fumas de reuniones Porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo Por mi amor 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 Aray, aray, aray.